No mirar que habrá que volver a viajar en trampía otra vez De esquina esquina un balcón y en cada paradero soñar Que el tiempo vuelve a esperar que se llegue al destino Y que todo el camino está por recorrer pasito O paso otra vez por las veredas quietas y el sol La madre selva y bacay, su hermodo y pero melocuto El corazón antañón viajara de regreso Al ritmo y olvidado de la vieja ilusión Ayúdame a volver atrás Chiste, no es payasada, cuando te mueres no te llevas nada La mona, aunque se vista de seda, mona hija mona Mona se queda, mona hija mona se queda Mona se queda, por estirar el pescueso Mona se queda, la sangre no le llega al seso Mona se queda, pato de orbita liana Mona se queda, esconde sus perros pies Mona se queda, levanta el dedo de Miguel Mona se queda, con absorbos el café Mona se queda, mona que mona 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 se queda Hermosa peruana, color piel canela Dolor piel canela, piel de pícalo Arriba las palmas de la emoción Cuando se baila al golpe del cajón Atalandoza, alegre y caranera Y no dibuja sus pies la marinera Voza peruana, muestra tu saber Y que viva el suelo que te vio Viva el suelo que te vio Viva el suelo que te vio nacer No hay tierra como esta tierra Como esta tierra que es tierra Atalandoza, alegre y caranera Y no dibuja sus pies la marinera Voza peruana, muestra tu saber Y que viva el suelo que te vio Viva el suelo que te vio Viva el suelo que te vio nacer